¿Qué es la primera visión que tenía anteriormente acerca de su negocio o de su producto o de su servicio en el mercado? Dos, saber resolver problemas instrumentando la tecnología como el recurso clave para poder llegar mejor al mercado. Y tercero, anticiparse a los problemas potenciales que pudiera tener de tal forma que tome mecanismos de prevención para eliminar los problemas potenciales que se le pudieran presentar.